Justo, bueno, también con el tema del Día de la Madre, así que por suerte muy buenas ventas, gente que se animó para venir, conocer, por ahí también ver un poco el cambio y el nuevo estilo, también por ejemplo todo lo que es lo de la línea de Teens. Eso ha tenido muy buena repercusión. Exactamente, sí. Y ya pensaba, la gente hizo el regalo del Día de la Madre y hay que pensar en el regalo de Navidad, porque estamos a un poquito más de un mes. Realmente, falta poco tiempo, así que bueno, pensando un poco en todo lo nuevo, todo lo que es la temporada para el verano. Bien, ¿y cuáles son las tendencias? ¿Hay muchos colores nuevos? ¿Hay colores tradicionales? Bueno, este año se viene con todo lo que son los vestidos, vestidos por ejemplo sin manga, con manga, vestidos cortos, vestidos largos, con volados, distintos tipos de telas frescas, ¿no? Y lo que se viene mucho también son los estampados, todo lo que sea la onda de los, de por ejemplo las hojas, las flores. Bien. ¿Vestidos para las chicas jóvenes y para las señoras grandes o solamente para algunas de ellas? Para todo el público. Para todos. Desde las chicas jóvenes, por ejemplo, como bueno, pueden ver en las tomas, en las fotos, vestidos que se usan para chicas cruzaditos, después por ejemplo para las señoras, tanto las que optan por los vestidos más cortos como largos, o sea, se usan para todas las edades. Bien. ¿Hay estampados jugados? Exacto, sí. No pasan inadvertidos. Exactamente, con mucho color, con muchas, o sea, con estampas muy grandes, que es lo que se usa ahora. Bien. Y vemos algunos clásicos también, ¿no? Digamos, las remeras básicas que son caballitos de batalla. Claro, realmente. Bueno, continuamos por ejemplo, bueno, con todo lo nuevo también, con lo básico, con lo que es, por ejemplo, el mod modal, el morle, que se usa mucho, mucho con la ropa cómoda, porque justamente con estos días uno usa mucho cosas cómodas que le quedan, ¿no? Muy bien. Y también, bueno, continuamos con todo lo que es la línea para señoras y talles grandes, que bueno, tenemos a disposición todo lo que es, por ejemplo, blusas, remeras, todo, talle grande hasta el XXXL. Muy bien. ¿Cuáles son los horarios de atención? Bueno, estamos por la mañana, desde las 8 y media de la mañana hasta las 12, y luego por la tarde desde 16.30 a 20.30 aproximadamente. Muy bien. ¿Las formas de pago? Las formas de pago, bueno, contamos con todo lo que son las tarjetas, así que, bueno, una amplia opción.